Entrevisteis y Chantasís, hoy vamos a hablar también de confinamiento, de cómo está pasando uno de los sectores más importantes que ahora tendría muchísimo trabajo, cómo está pasando este confinamiento y cómo está yendo ese trabajo que vamos a saber ahora si se ha parado del todo o aún tienen algo. Estamos hablando de los ballets y para ello queremos hablar con Ana Botella, del ballet de Ana Botella. Ana, ¿nos escuchas? Sí, sí, os escucho. Buenos días. Buenos días, Ana. Queríamos preguntarte primero cómo estás pasando estos días de confinamiento, de manera personal y ahora entraremos en el tema de los ballets porque es muy delicado vuestra situación ahora mismo. Pues de manera personal, pues verdaderamente mal porque creo que como todo el mundo esto está siendo una situación muy difícil, es una pesadilla y claro con muchísima incertidumbre porque en ningún momento sabemos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Ahora entrando en materia en lo que sería vuestro trabajo, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy porque es una de las fiestas más importantes para vuestro gremio y para ti concretamente yo creo que también. ¿Qué supone el que no se hagan, el que no se hayan hecho en ese mes de abril? Pues la verdad es que es un problema a todos los niveles. Toda la gente, como bien has dicho, que estamos dentro del gremio y de la fiesta, es un parón pero muy grande. ¿De qué forma podremos afrontar todo esto? Pues la verdad es que no lo sé, pero ahora mismo es que no sabemos por dónde tirar porque yo estoy hablando pues con el grupo de trabajo que normalmente estoy siempre en contacto, como es Germán Moyá, Juan Criment, Begoña, bueno y entonces estamos todos igual con incertidumbre que no sabemos ni lo que va a pasar tanto si se hacen como si no se hacen. Claro, si se hacen en octubre es una cosa que yo veo prácticamente imposible porque como está la situación en estos momentos, por supuesto lo más importante es la salud y como están las cosas, yo veo inviable las fiestas de Alcoy pero las de Alcoy y cualquier otras fiestas. Las ves inviables pero ¿crees que hay una pequeña esperanza de que se puedan hacer? Lo digo porque creo que es de las pocas que todavía no han dicho las dejamos para 2021. Yo te digo la verdad, como están los ánimos, la situación y el parón ahora mismo que hemos tenido porque esto nos vino muy cerca de fiestas pero bueno, fue un parón muy importante en cuanto a todo, en cuanto a ensayos, en cuanto a, bueno, a todos los niveles que me gustaría, claro que me gustaría que se hicieran, pero me gustaría que se hicieran en las condiciones que las hemos hecho siempre, sin miedo, sin, no sé, la fiesta es de mucho contacto ya no solo lo que es el desfile de la entrada, el día a día, la plaza de dentro es muy cercano entonces yo creo que es imposible, lo digo de verdad, poderla realizar como estamos acostumbrados entonces yo antes prefiero un parón pero poder bajar por la calle San Nicolás igual de feliz que lo hago siempre para mí el día de la entrada te puedo decir que es uno de los más importantes del año para mí lo estoy esperando todo el año con muchísima ilusión, con muchísimas ganas porque después pues obviamente es un escaparate para después para mi trabajo entonces ya digo, yo lo que quiero es poder bajar pues con toda la tranquilidad del mundo ¿Tenías mucho trabajo para estas fiestas de Alcoy? ¿Tenías muchos espectáculos que ofrecer a la gente? Pues este año tenía dos cargos, tenía el alférez cristiano, los cruzados y el capitán moro, los cordoneros Todo ese trabajo, esas coreografías, ese vestuario, ese maquillaje, todo eso lo teníais ya preparado supongo, ¿no? Sí, por supuesto, estábamos ya un mes y medio vista y además es lo que te digo, sabes qué pasa que no es solo las fiestas de Alcoy, veníamos de los carnavales de Niza entonces ya eso necesita una preparación, entonces hay una continuidad, no solo están las fiestas es Navidad, porque es Navidad, hay desfiles de Reyes y luego vienen los carnavales es que es durante todo el año el trabajo, entonces claro, lo tenemos que tener todo muy cuadrado y no dejarlo para última hora obviamente para mí un ballet no es un mes antes, es todo un año, porque los preparativos, la idea cambios de ideas, vestuario, maquillaje, una plataforma, ensayos es que es un año entero de trabajo, no te limitas a un mes Claro, estamos hablando de un volumen de trabajo muy grande ¿Cuántos espectáculos te han cancelado entre fiestas y otro tipo de eventos? Pues este año iba a ser un año muy bueno, de verdad, y por desgracia más de 40 Más de 40, calculo, más de 20 me los han anulado ya es que yo incluso antes de las fiestas de Alcoy tenía, ya digo, veníamos de Niza una semana estupenda que fue un contraste enorme porque de estar allí felices y contentos trabajando la mar de bien, llegamos aquí y en 15 días confinamiento pero es que tenía Castellón, dos fines de semana consecutivos luego me iba Almanza, San Vicente, una barbaridad de actuaciones tenía Imagínate cómo me puedo sentir Claro, y ahora ¿cómo piensas que se puede recuperar este trabajo perdido? O este trabajo, al menos, no perdido, pero aplazado un año entero Pues como muy bien has dicho, claro, esto como se tiene que congelar un año yo considero que es un año perdido, me gustaría decirlo de otra forma pero no lo puedo expresar de otra forma, es un año perdido porque vale todos los sitios te llaman diciendo que se pospone, que para el año que viene, para el 2021 pero bueno, y durante este año, que este año está todo para todo Para la nueva normalidad de la que se está hablando, ¿cómo crees que será esa transición? ¿Cómo crees que será un ballet vuestro en la calle una vez pase poco a poco todo esto? Es decir, ¿crees que será igual que los años anteriores o habrá algún protocolo para que tengáis medidas distintas? A ver, yo quiero y pido que la próxima vez que podamos actuar sea en las mismas condiciones Es imposible que un ballet le limites a un metraje, una mascarilla Es que conforme estás viendo las cosas, nuestro trabajo es muy difícil de realizar con esas medidas porque un ballet, pues tú tienes a lo mejor 25 o 30 personas que igual se juntan una al lado de la otra que se separan, que se acercan al público Entonces, claro, yo pido y rezo para que la vuelta sea como antes Yo sé que, de verdad, me imagino, incluso me da pena, ¿no? Porque yo me pasé el día de la entrada llorando desde las 6 de la mañana porque me he dado cuenta que soy muy alcoyana y muy festera, sobre todo en estas circunstancias Pero claro, yo quiero eso, volver a bajar por las calles, pues con la alegría y sin ningún tipo de miedo porque eso, por supuesto, no solo a mí y a todo mi grupo de gente, ¿no? Queremos que sea como siempre Mientras esa normalidad no vuelva, ¿qué vais a hacer en el ballet de Ana Botella? Es decir, ¿estáis ahora con, a lo mejor, clases a través de videollamada o habláis entre todos los integrantes? Cuéntanos un poco cómo es esa dinámica que tenéis A ver, el contacto no lo hemos perdido Incluso te digo que una vez por semana los ensayos, pues claro, estamos haciéndolo Y por lo menos nos vemos, hablamos, es muy difícil porque, por supuesto, poder hacer un ensayo de forma individual que tenéis en la pantalla, la gente es como un consuelo de no perder el contacto Pero hasta ahora no podemos hacer nada más, o sea, nada más, no podemos avanzar Estamos hasta que, ya te digo, que esto vaya abriéndose Pero yo lo veo, desde el punto de vista de lo que es un ballet, lo veo, por desgracia, lo veo muy lejano Y ya por último, Ana... Me gustaría pensar de otra forma, pero no Ya, y ya por último, Ana, yo te pediría que le lanzaras un mensaje a los integrantes de tu ballet También a la gente que os haya contratado este año y que, por desgracia, tenga que ser en 2021 Un mensaje para toda esa gente de cómo vais a volver Pues la verdad que lo único que se puede pedir es paciencia Y que la gente ponga mucho de su parte para que podamos superar estos momentos que estamos sufriendo Porque, claro, tenemos que ser conscientes que si no ponemos de nuestra parte esto no va a mejorar Nos dan unas salidas, pero hay gente que no está respetando, digamos, las normas que nos están diciendo Entonces, yo creo que solo es eso, paciencia Tenemos que dar un año por perdido Yo sé que hay gente que lo llevará mejor o pueda llevarlo mejor que otras Porque, obviamente, cuando se trata de salud, lo último que se contempla es la fiesta Entonces, toda la gente que estamos metidas dentro del mundo de la fiesta A lo mejor unas partes con más trabajo Porque no es lo mismo, a lo mejor un taller o carroceros O que tienen la magnitud de su trabajo dentro de la fiesta A lo mejor es mucho más grande que la de un ballet Pero, bueno, yo creo que entre todos Y eso, ponemos un poco de nuestra parte Y simplemente paciencia Y creo que rezar mucho para que encontremos esa vacuna O esa medicación que nos permita volver a ser los que éramos Y poder, pues eso, volver a nuestras vidas Ana Botella, muchas gracias por atendernos Esperemos que pronto tus espectáculos estén de nuevo en la calle Y en cualquier escenario Y que todo vaya muy bien a partir de ahora Muchísimas gracias A vosotros, muchas gracias